La crisis institucional entre el Poder Ejecutivo y Legislativo tiene incertidumbre a todos los sectores del país. Este viernes, Yanivel Abrego, Presidenta de la Asamblea Nacional, invitó a una reunión a la directiva del Colegio Nacional de Abogados. Conversado sobre los conflictos que se están dando para con el Ejecutivo, que no es secreto para nadie, y en ese sentido hemos intercambiado ideas y sugerencias. Vía lo que fue esta intención de mediar con los tres órganos del Estado. Yo creo que aquí el mensaje es claro, hay una voluntad, hay una disposición y un desprendimiento y exhortamos al resto de los órganos del Estado a hacer lo propio. La Presidenta de la Asamblea negó que se vaya a disolver la Comisión de Presupuestos y otras comisiones. No se va a tocar ninguna otra comisión, verdaderamente. La única comisión que había era esta comisión, no se van a tocar otras comisiones, e inclusive, y parte importante, dejamos establecido claramente, el Colegio Nacional de Abogados no ve viable un juicio para el Presidente de la República porque no se dan ni las condiciones ni las causas establecidas constitucionalmente. La directiva del Colegio Nacional de Abogados invitó al Presidente de la República, Juan Carlos Varela, a la reunión del Pacto de Estado por la Justicia. El próximo miércoles a las 3 de la tarde ya va a estar allí, y uno de los temas solicitados por el Colegio Nacional de Abogados, uno de los temas principales es la falta de institucionalidad, tanto con la Comisión de Credenciales como lo que se da en la Corte Suprema de Justicia. La Oficina de Prensa de la Asamblea Nacional informó a los medios de comunicación que el designado para dar declaraciones sobre esta reunión era el diputado Kivian Panay, pero luego de casi 40 minutos se informó que no habrían declaraciones sobre la reunión sostenida con la directiva del Colegio Nacional de Abogados. La crisis institucional no solo es percibida por empresarios y abogados, estudiantes y profesionales de diversas áreas observan poca productividad en la Asamblea Nacional. Están peleando poder y a la misma vez pueden que estén haciendo algo, pero se ve más que están peleando a que están haciendo algo por las comunidades o algo así, es lo que yo entiendo. Que hagan las cosas correctamente, porque hay muchas necesidades, o sea, hay muchas cosas que cubrir. Que para mí están peleando un poco el poder porque se enfoca más a veces en hacer más populismo y esas cosas, pues ganarse la confianza del público y cuando se la gana, se pierden. La reunión del Pacto de Estado por la Justicia se llevará a cabo el 21 de marzo a las 3 de la tarde. Se espera que en esta reunión se ponga fin a la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Con Cámara de Gerald Berry, Linda Brand, Next Noticias.